¡Bien, chicos! ¡Hola, chicos! Ahora sí vamos a comentar, ¿ya? ¡A ver! ¡Mi amiga Lucero! ¡Buenos días, muñequita! ¡Buenos días, preciosa! ¡Buenos días, Luz! ¡Buenos días, Luz! ¡Buenos días, Luz! ¡Qué linda estás peinadita al día de hoy! ¡Te ves preciosa! ¡Buenos días, chicos! ¡Muy bien! Están entrando todos los amigos. Vamos a esperar. Mi amigo Noah ya está listo también, mi amigo Noah, ¿verdad? ¡Dime, mi amor! ¡Dime, amigo Noah! ¿Qué pasa? ¡Dice mi amigo Noah! ¡Se pone así todavía! Muy bien, está entrando Leonardo. Vamos a esperar un minutito más que terminen de ingresar sus amigos, ¿ya, chicos? Ya entró Ashley. Antes de jugar con nuestras cartillas, vamos a jugar un ratito con la señora lengua, ¿ya? Vamos a jugar con la señora lengua el día de hoy, ¿ya? A ver, primero vamos a practicar uno, ¿ya? Vamos a practicar cómo hace el caballo. ¿Han escuchado cuando el caballo corre? ¿Cuándo corre? O una gota, cuando las gotas de la lluvia caen en un balde. Pon tu lengua arriba. Mira, tu boquita tiene piso y tiene techo, ¿verdad? Techo y piso, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vas a poner tu lengua, mira, la puntita de tu lengua arriba. A ver, todos conmigo. Bien, Casey. Bien, Liam. Bien, Luana. Eso, Noah. Bien, Taís. Lucerito, ¿lo intentamos? Es fuerte. Muy bien, así vamos a hacer cuando digan caballo, ¿ya? Cuando la canción diga en caballo, ustedes van a hacer... Ahora, todos vamos a hacer... A ver, el helicóptero. ¿Oh, Miss el helicóptero? Sí. ¿Cómo es, Miss? Van a sacar su lengua y la van a meter, pero súper rápido. A ver, ustedes. Súper rápido, ¿ah? Es difícil, ¿no? Tienes que sacar tu lengua. A ver, todos vamos a sacar la lengua lo más que puedan. A ver, muy bien. Ahora la metemos, la guardamos. Y ahora la vamos a sacar y la vamos a meter súper rápido. Bien, Casey. Bien, Liam. Bien, Noah. ¿Quién más? Matías también lo está intentando. Muy bien, Luana. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Taís también. Vamos, Lucerito, ¿lo intentamos? Lrf, 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 lrf. Cuando diga helicóptero, todos vamos a hacer así, ¿ya? Y ahora vamos a hacer cómo hace un cohete. ¿Cómo hace el motor del cohete? En un cohete espacial. Todos van a poner, mirad, la puntita de la lengua arriba en el techo. Arriba en el techo. Y vas a soplar fuerte. Rrrrr. A ver. ¡Bien! Si no sale a la primera, no te preocupes. Vamos a seguir practicando. Me encanta ese gatito de peluche que tiene mi amiga Kay. ¡Muy bien! Entonces, ya estamos listos. Nos vamos a la luna. ¿Quieren ir a la luna conmigo? ¿Sí? Nos vamos a la luna. ¿Ya? Vamos a ver si nos vamos en caballo, si nos vamos en helicóptero o si nos vamos en cohete. Vamos a ver. ¿Ya? Recuerda hacer los sonidos. Papitos, me apoyan, por favor, los movimientos de los ejercicios que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? A ver. Me apoyan desde casita, por favor. Voy a estar mirando a todos por la pantallita pequeña. ¿Ya, chicos? Vamos a comenzar. Estación Tierra llamando a la luna. Cambio. Estación Tierra llamando a la luna. Cambio. Allá voy, dije a la luna. Acá va yo viajaré. Apreté mi lengua arriba. Y al galope me lancé. ¡Popo caballo! ¡Eso no va! ¡Eso está ahí! Apreté mi lengua arriba. Y al galope me lancé. ¡Otra vez! Acá va yo no se puede. El helicóptero sale. Lengua afuera y lengua adentro, un motor fabricaré. Lengua adentro y un motor. Lengua afuera y lengua adentro, un motor fabricaré. ¡Un coente necesito! Pues si no, no llegaré. A mi lengua puesta arriba. Yo con fuerza soplaré. ¡Vamos! A mi lengua puesta arriba. Yo con fuerza soplaré. Ya mi niña está en la luna. Se lamenta mi mamá. Yo que no lo había notado. Y acababa de llegar. ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! He visto a varios que sí han jugado con su lengüita. Y he visto a algunos que no. ¿Qué pasó? Tenemos que hacer los movimientos de la lengua. Porque si no, nuestra lengua se va a volver floja. Se va a volver perezosa. Y ya no va a querer después hacer estos sonidos. Y cuando la lengua se vuelve floja, después no podemos decir algunas palabras. Después no van a poder hacer el sonido del motor del carro. Se duerme la lengua. ¿Ya, chicos? ¡Milan! Vamos a hacer esos sonidos en la casa. Vamos a practicar con la mamá. ¿Ya? ¡Muy bien! Ahora sí, chicos. Vamos a sacar nuestras cartillas. Lo han hecho muy bien. Me ha encantado cómo han jugado con su lengua. Vamos a sacar todas las cartillas que tenemos en la casa. Y las vamos a poner en la mesa con nuestros dibujos. Desordenado, desordenado. ¿Ya? Lo vamos a poner desordenado, desordenado. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. A ver, veo ahí que ya varios tienen sus tarjetas. Y vamos a compartir aquí. Muy bien, Luanita. Ya Luana está listo. No puedo ver a Yamil. No puedo ver a Ashley tampoco. Por favor, necesito que activen sus cámaras para comenzar a trabajar. Por favor, cámaras aquí. ¿Activadas? Ashley y Yamil. Ashley, no. Gracias. Gracias por activar sus cámaras, chicos. Muy bien. Gracias. Ahora sí, vamos a poner entonces el juego de las cartillas. ¿Ya, chicos? A ver, me van a esperar un momentito. Ya. A ver. Vamos a ver aquí. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a buscar. Uy, ya lo encontró un amigo. Y a Jose va a decir, vamos a buscar la siguiente palabra. ¿Qué dirá acá? Mi amigo Leonardo, que ya lo encontró, me va a decir, ¿qué dice esa cartilla? A ver. ¿Qué dice Leonardo? Martillo. Martillo. Dile, pues. Muy bien. Fuerte. Martillo. Martillo. Ya lo encontró también mi amigo Matías. Excelente, amigo Leonardo. ¿Quién más lo encontró, Martillo? Eso, Lucero. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pero yo solo estoy mostrando la cartilla y el dibujo. ¿Dónde está el dibujo? Martillo. Martillo. Muy bien, amigo Noah. Martillo con su dibujo. Excelente. ¿Quién más? Casey. Perfecto, Caseycita. Mi amiga Luana, ¿puedes acercarlo para verlo? Muy bien, Milan. Mi amiga Ashley. Martillo buscamos, mi amor. Martillo. Luanita, ¿lo acercas, mi amor? No alcanzo a verlo bien. La que tú creas que es, mi amor. La que tú creas que es. A ver. Muy bien, preciosa. Excelente. Vamos a buscar la siguiente. A ver. ¡Tais! Uy, ¿qué pasó? Acá. A ver, mi amiga Taís. A ver, mi amiga Taís. Ahorita te busco. Ya está, mi amiga Taís. Taís, ¿me muestras la cartilla? Lucero también. Perfecto. Taís y Lucero. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. A ver. Vamos a ver. ¿Qué palabra es? Mira, mira. ¿Qué palabra es? Mariquita, mariquita. Mariquita, ¿dónde está? Cuatro. ¿Quién lo encuentra? A ver, con calma búsquelo. Eso, Casey. Muy bien, Casey. Mariquita. Matías, ¿estás seguro que ahí dice mariquita? ¿Seguro, seguro? Muy bien, Mila. Muy bien. Luana. ¿Quién más? Con el dibujo. Perfecto. ¿Quién más me va a mostrar? Mariquita. Bien, Noa. Bien, Lucero. Taís. Perfecto. Noa también. Muy bien. Lucerito. Matías. Muy bien. Leonardo, a ver. Muy bien, Leo. Muy bien. Veo la imagen. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos ahora a ver aquí. ¿Quién más? Mi amigo Yamil. También lo encontró. Yamil y Luana. Muy bien. Ashley, mi amor, ¿lo encontraste? ¿Ashley, lo encontraste? Muy bien. Espérenme, chicos. Vamos a compartir. Muy bien, Luana. Muy bien, mi amor. Vamos a compartir la otra ronda. A ver. ¡Ay, mi cosa! Muy bien. Vamos a buscar ahora. Vamos a buscar. A ver, ¿se acuerdan la palabra media? Media. Media. Eso, Casey. ¿Quién más? Yamil, te quedaste congelado, mi amor, pero te veo, te veo, te veo. Muy bien, Luana. Luana, perfecto. ¿Quién más? Mi amigo Noa y mi amiga Taís. Muy bien, Noa y Taís. Yamil también, perfecto. Leonardo. A ver, media. Bien, Leo. Bien, Noah. ¿Quién más? Lucerito, mi amor, ¿dónde estás? Bien, Matías. Media. Ashley, muy bien. Milan. A ver. Sí. Sí. Dime, Noah. Así te vi, mi amor. Te dije que estaba muy bien. Encontraste media. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. A ver. Vamos a ver. Muy bien, Yamil. Si lo pueden hacer sin ver. Muy bien, Lucero. Media. Perfecto. Vamos a ver si lo pueden hacer solo viendo la imagen. ¿Ya? Se va la media. Chao, media. Vamos a ver. A ver. ¿Recuerdan cómo se llama ese dibujo? Muy bien. Busquen ahora su nombre. Su nombre. Medalla, medalla. Muy bien, amigo Noah. ¿Quién más? Con la mano está la me. Perfecto, Casey. ¿Quién más? Me, me, me. Esa es. Muy bien, Casey. Luana, a ver. El que tú creas, mi amor. Chicos, el que ustedes crean que es. ¿Ya? El que ustedes crean que es. Muy bien, Taís. Perfecto, Taís. Muy bien. Leonardo, a ver, para ver, mi amor. Yamil, a ver, muéstralo. Muy bien, Yamil. Mi amiga Lucero, también. Perfecto. Con su medalla lo coloca en su cuellito. Muy bien. Taís, ¿me muestras otra vez medalla? Ya. Ah, muy bien. Muy bien, amiga Taís. A ver, quiero ver a Ashley. Muy bien. Luana, perfecto. Muy bien, Luana. Muy bien, Matías. Muy bien, Ashley. Milan, también. Leonardo. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Milan, también. A ver, vamos a ver si es la palabra que ustedes escogieron. ¿Es la palabra que ustedes escogieron? Sí, sí es, ¿verdad? Muy bien, vamos a decirle chao a medalla. Chao, medalla. Chao, medalla. Se fue la medalla. Vamos a ver quién viene. A ver, busquen su nombre. La palabra, la palabra del dibujo que estamos viendo. A ver. Muy bien, Milan. ¿Quién más? ¡Eso, Casey! Muy bien, Lucero. ¡Qué rápido! ¿Quién más? ¿Yamil? Vamos a ver. ¡Eso, Ashley! Muy bien. Matías. ¡Perfecto! Muy bien, Mati. Yamil, también. Bien. Vamos a ir. A ver, quiero ver. Muy bien, Tati. Leo. A ver, mi amor, muéstrame. Mi amigo Noa. ¡Perfecto, amigo Noa! Mi amigo Leonardo. A ver. Leo, veo sombra, mi amor. Te veo oscuro. Muy bien. Veo ahí varios amigos. ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ya hice la tarea! ¡Mira! ¡Y te dije, mi amor, que estaba muy bien! ¡Perfecto, Luana! ¡Encontraste mesa! ¡Y con su dibujo! ¡Muy bien! ¡Lucero! ¡También! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora, a ver, a ver, a ver. Ahora, vamos a hacer algo. ¿Ya? Van a hacer torbellino. Pongan torbellino en la mesa. Torbellino, torbellino. Muevan. Chocolateen. Torbellino. Las imágenes, chocolateenlas. Muevanlas ahí. Las imágenes. Chocolateen, chocolateen. Chocolateen, chocolateen. ¡Eso! Chocolatear, chocolatear. Muy bien. Muy bien. Ahora, yo les voy a decir. Ya no les voy a mostrar porque ya hemos jugado mucho con estas palabras. Y hemos jugado con las palabras ma, con las palabras me, ¿verdad? Ahora, tú me vas a enseñar solito. Las que tú creas, ¿ya? Las que tú creas que es, las vas a levantar. No vale que el hermanito, la mamita, el papito, el abuelito, la abuelita te ayuden. ¿Ya? Lo vas a hacer solito. Aquí nadie se equivoca. Todas las respuestas van a estar bien. ¿Ya? Todas las respuestas van a estar bien. Yo quiero ver cómo hemos ido recordando algunas palabras por su imagen. ¿Ya? Me vas a enseñar el dibujo. A ver, no me están escuchando todos. Ahora sí. Muy bien. Me vas a enseñar el dibujo y la palabra. ¿Ya? Dibujo y la palabra. Vamos a comenzar. Me van a mostrar el dibujo y la palabra de... ¡Mariposa! 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 Muy bien. Ya me están enseñando los dibujos. Bien, Lucero. Ahora muéstrame la palabra, Lucero. ¡Muy bien, Yamil! ¿Quién más? A ver. Muy bien, Yamil. ¡Excelente! ¡Mariposa! A ver. Luanita, muéstrame mi amor sin miedo. Muy bien, Noah. ¿Quién más? Eso, Thais. A ver, mi amor. Dale la vuelta a la cartilla. Ya. Muy bien, Luana. Muy bien. Muy bien. Está bien. La que tú creas que es, vamos a levantar. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¡Y yo no lleno! Ya, mi amor. Tranquila. Vamos a esperar a jugar con las palabras de me. Muy bien, Lucero. Muy bien, Milan. Muy bien, Leonardo. ¡Muy bien, Leonardo! ¿Quién más? ¿Tais, mi amor? ¿Me muestras? Ya. Bien, Casey. Bien, Casey. Bien, Thais. Bien, Matías. Ahora, Leonardo. ¿Me mostraste, mi amor, mariposa? La que tú creas, Leo. La que tú creas, mi amor. La que tú creas que es. Ya la había mostrado, Miss. Ya. Perfecto. Perfecto. Perfecto, señora Fiorella. Muy bien. Vamos a buscar la siguiente. Vamos a buscar una cortita. Mira. Una chiquita. Es una palabra chiquita. Mesa. 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 Dibujo y palabra. Mesa. 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 A ver. Es ok, sí. Excelente. A ver, Luana. Bájalo un poquito, mi amor. No puedo ver en la cartilla. Bien, Luana. Excelente. Muy bien. Ashley. Perfecto. Noah. Muy bien. Thais. Muy bien. Yamil. Muy bien. Lucero. Perfecto. A ver, quiero ver a Matías. A Matías, a Milan. Muy bien. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Leonardo, ¿cómo vamos? Muy bien, Ashley. Muy bien. A ver, Leo, acércale un poquito más, mi amor. No lo alcanzo a ver. Muy. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Ahora sí. Vamos a buscar ahora una muy grande. ¿Ya? Esta palabra es grande, ¿ya? Es larga, grande. Vamos a ver. Es la palabra mariquita. Palabra mariquita. Con su dibujo, palabra y dibujo. Mariquita. Muy bien. A ver, Noah. Muy bien, Matías. Noah, pon la palabra un poquito más al frente de la pantalla. Bien, Noah. ¿Quién más? Casey. Excelente. Noah, Yamil. Muy bien, mariquita. Muy bien. ¿Quién más? Mariquita. Estamos buscando la palabra mariquita. ¿Sí? Muy bien. A ver, con su dibujo. Palabra mariquita, Lía. Muy bien. Y Thais. Muy bien. Luana. A ver, muéstrame. Ya. Muy bien, Luana. Muy bien. Muy bien, Luana. Ya. Está bien. Está bien. Muy bien, Lía. Muy bien, Matías. A ver, Matías. Ya, Matías. Ya. Está bien, chicos. Muy bien. Es la que ustedes crean que es. Está bien. Esto solamente es un juego. Muy bien. Lucero. Perfecto. Ahora, mi amigo Mila. Muy bien. Leonardo, ¿lo acercas a la pantalla, mi amor? Es que te veo en sombras. A ver. Voy a esperar. A ver. Muy bien, Thais. Ya. Vamos a buscar. A ver, Leo. Vamos a buscar una palabra corta. Ya. A ver. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien, mi amigo Leonardo. Perfecto. Vamos a buscar la palabra. Y el dibujo es corta. Y mira, escucha. Por eso es que lo digo fuerte. Por eso es que lo digo fuerte. Escucha las vocales que digo para que tú las busques. Mira. Medalla. 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 Vamos a buscar la palabra medalla y el dibujo. Medalla. ¡Liam! ¡Perfecto! Muy bien, Liam. Muy bien, Casey. Muy bien, Lucero. ¿Quién más? Muy bien, mi amigo Noah. ¿Quién más? Matías. A ver. Muy bien, Yamil. Matías, la palabra también, mi amor. La palabra también. Ashley. ¡Perfecto! Leonardo, acércalo un poquito más para verlo, mi amor. Muy bien, Thais. Muy bien, Leonardo. Muy bien, Leonardo y Thais. Disculpe, el banista se ha ido a los servicios un ratito. Ya. Listo. No hay problema. No se preocupe. A ver, Lucerito. ¿Me muestras otra vez medalla? Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Muy bien. Muy bien, Ashley. También, Lucero y Ashley. Perfecto. Vamos ahora a buscar. Escucha. 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 Vamos a ver si la reconocemos de nuevo. ¿Ya? Manzana, la que está comiendo Casey. Muy bien. Manzana. Manzana. A ver. Liam. Muy bien. Manzana. ¿Tienes el dibujo, Liam? A ver, mi amigo Matías, ¿puedes poner la palabra al medio, por favor? Muy bien, Taís. Muy bien, Casey. A ver, Lucero. Ya. Está bien. Man. Muy bien. Muy bien. Mati. A ver. Sí. Te estoy mirando, Mati. Te estoy viendo. Muy bien, Liam. Ya. Está bien, Mati. Está bien. Manzana. Muy bien, chicos. Muy bien, Yamil. Muy bien, amigo Leonardo. Muy bien. Ya. Vamos a hacer una palabra repetida. Vamos a hacer una palabra repetida. Así que escúchala bien. Escúchala bien. ¿Ya? Mira, escucha las vocales que te voy a decir. Mariposa. Es una palabra larga. Otra vez. Mariposa. A ver. Mati, escucha la palabra. Tiene O. Mariposa. Tiene una O. A ver, Liam. Muy bien, Liam. ¿Quién más lo encontró? Mati, escúchame, Matías. Mariposa. Mariposa. Tiene O. Fíjate que tu palabra tenga O. A ver, mi amiga Luana. A ver. Luanita, vamos a buscar una palabra más larga. Más larga. Escúchame las vocales. Mírame, Luanita. Mariposa. Tiene O. Muy bien, Casey. Muy bien, Lucero. Muy bien, Noah. Taís. Muy bien. Yamil. Muy bien. Ahora sí, las mamitas, en el caso de Matías y Luanita, vamos apoyándolos. Muy bien, Luana. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Hay una O. Por eso tienen que escuchar las vocales que digo. Lucerito, ¿ahí qué dice? ¿Manzana o mariposa? A ver, dime, mi amor. ¿Qué dice? Manzana. Muy bien, Lucero. Manzana. Vamos a buscar mariposa. Muy bien, Leonardo. Te estoy observando. Perfecto, mi amor. Muy bien. Vamos ahora a buscar. Escucha. Escucha las vocales que digo. Escucha en qué voz. Muy bien, Matías. Ahora sí. Esa es, mi amor. Muy bien. Muy bien. Escucha la última vocal que voy a decir. Escucha los sonidos. Escucha los sonidos. Martillo. O, o, o. Martillo. O, o, o. A ver. Tienes que ver tu palabra para ver si suena. Si está en la vocal o al final. Eso, Thais. Muy bien. Martillo. Eso, Thais. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? A ver. Eso, Liam. Perfecto. Muy bien, Milan. ¿Quién más? Luana. Eso, Luana. Perfecto. Casey. Muy bien. Muy bien, Casey. ¿Quién más? Lucero. Muy bien. Martillo. Perfecto. Mi amigo Matías. También. A ver, Mati. A ver, Mati. Ponlo de nuevo. ¿Estás seguro que ahí dice martillo? Podemos apoyar ahí el abuelito. No hay problema. Noa. Muy bien. Yamil. Leonardo. A ver, para ver martillo. Eso, Yamil. Muy bien. Leo. Lo acercamos. Martillo. Eso, amigo Leonardo. Mati. ¿Seguro que dice martillo? ¿Seguro? Martillo. Mira. Martillo. Termina en O. Martillo. Termina en O. O. A ver. Muy bien. Vamos a jugar. A ver, voy a esperar a Matías y vamos a jugar con otra palabra. Los demás chocolateen. Eso, Matías. Muy bien. Muy bien. Esa es martillo. Perfecto. Vamos a chocolatear ya las manitos y ahora las palabras. Sacudan las palabras en la mesa. Muévanlas. Torbellino, torbellino. Eso, Casey. Muy bien. Muy bien, mi amigo Noah también. Ya. Ahora sí. Muy bien. Vamos a buscar. A ver, voy a ver qué otra palabra había. Quizá me olvido. Ya. Vamos a buscar ahora la palabra. A ver. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Voy a acordarme todas las palabras que teníamos. Ya. Vamos a buscar mano. Mano. Es corta. Es chiquita. Mano. Es chiquita. Eso, Liam. Excelente, Liam. Muy bien. Muy bien, Lucero. Eso, Luana. Muy bien. ¿Quién más? Eso, Lucero. Mano. Mano. A ver, Tati. Mano. Termina en O. Mano. Eso, Matías. Muy bien. Muy bien, Noah también. Muy bien, Casey. Muy bien, Mati. Mi amigo Yamil. Lo acercas, mi amor. No lo alcanzo a ver. Taís. Perfecto. Leonardo. Mano. Eso, Leonardo. Muy bien. Yamil. Eso, Yamil. Mano. Muy bien. Ahora, otra cortita. Otra cortita. Pero ya no comienza con ma. Va a comenzar con me. Como la ovejita. Me. ¿Ya? Media. Media. Eso, Lucero. Media. Media. Es chiquita. Es cortita. Media. A ver, Matías. A ver, Matías. Lian. Perfecto. Lian. No te falles ninguna. Muy bien. A ver. Eso, Matías. Eso, Taís. Matías y Taís. Perfecto. ¿Quién más? Media. Muy bien. Así como en el caso de Yamil, que están reforzando la palabra. Excelente. Muy bien. Luana de mi corazón. Perfecto. Noah. Acércalo a la pantalla. Eso, Leonardo. Muy bien. Noah también. Perfecto. Muy bien, chicos. Caseycita también. Eso. Muy bien. Ahora, otra palabra con la que vi que se marearon. ¿Ya? Otra palabra con la que vi que se marearon. Casey también se marea. Dice, Kimil, pero yo ya sabía. Dice Casey. Muy bien. A ver. Ah, muy bien. Ahí veo a las chicas que se están mareando. Muy bien. Muy bien. A ver. Manzana. Puras as. Hay puras as. Manzana. Manzana. Aquí los papitos pueden ir guiando, sobre todo los niños que sacaron otra cartilla en la anterior. Manzana. Eso, Lucero. ¿Quién más? Caseycita. Muy bien. Noah. Perfecto. Yamil. Muy bien. Taiz. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Lucero. Muy bien. Muy bien. Manzana. Manzana. Eso, Lía. Muy bien. Muy bien, Lía. Me falta ver a Luana, me falta ver a Leonardo y me falta ver a Matías. Eso, Mati. Muy bien. Manzana. Muy bien. A ver. Leonardo. Lo acercamos. Eso, Leo. Muy bien. Tan, 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 tan. Muy bien. Luana. A ver. Manzana. Ahí la mamita puede guiar. Muy bien. Muy bien, Luana. Ahora sí. Muy bien. Ahora, este es el último. ¿Ya? Este es el último. Pero ya no me van a enseñar dibujo. Dibujo ya no. Los dibujos los vamos a dejar en la mesa. Solo me van a enseñar la palabra. ¿Ya? Solo la palabra. Aquí solo mano de los niños. Voy a ver su primera reacción. ¿Ya? Vamos a buscar la palabra que veo con la que más se les ha hecho difícil. ¿Verdad? La siguiente palabra es la que más difícil he visto que se les ha hecho. Mariquita. Mariquita. Solo la palabra. Mariquita. Eso, Liam. Eso, Taís. Muy bien. ¿Quién más? Eso, Casey. Perfecto. Lucero. Muy bien. Muy bien. Mariquita. La que ustedes crean que es, chicos. La primera. No se preocupen. Estoy solo mirando. No se preocupen. La primera. Eso, Yamil. Leonardo, a ver. Me va a mostrar a la cuenta de tres. Leonardo, Noah y Luana. Vamos, Leonardo, Noah y Luana. Uno, dos, tres. La que tú creas que es. Me muestra. A ver. Bájalo un poquito más, Noah. Ya. Bien, Noah. Está bien. Está bien, Luana. Muy bien. Leonardo, ¿me muestras? Sí. Ya vi el de Noah y el de Luana. Está bien. Está bien. Muy bien. A ver. Muy bien, Mati. Sí vi el tuyo, corazón. Sí vi el tuyo, Mati. Leo, ¿me falta ver el tuyo? Mariquita. Mariquita. Ah, Noah. A ver, vamos a escuchar a Noah. Noah, ¿por qué lo cambiaste? A ver. Muy bien, Leonardo. Muy bien. Excelente. Noah, ¿por qué lo cambiaste, mi amor? ¿O te lo pasó tu hermano? A ver. ¿Me están haciendo trampa? ¿Me están haciendo trampa? Ya vi la cara de pillo de Noah que se quiere reír. Ah, me están haciendo trampa. Al hermanito también lo vamos a invitar a jugar, creo, ¿ah? Muy bien, chicos. Muy bien. Es normal, papitos. Es normal. He visto que la palabra manzana con mariquita...